¿Qué tal, jugadores? Bienvenidos una vez más a Juegos Ciudados, vuestro canal de Wargames, Juegos de Roll y Juegos de Mesa temáticos. Como siempre, además de la literatura narrativa, libros, juegos, todo un poco relacionado a este universo. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Dystopian Wars. Para los que no conozcáis el juego, recordad, un juego de escaramuzas navales, de batallas, de barcos, ¿no? Ha ambientado a finales del siglo XIX, un universo distópico en el cual diferentes facciones, diferentes grandes potencias de la Tierra, se han unido para formar unas facciones en las cuales están luchando entre sí, para conseguir tecnología, ¿vale? Y alguna tecnología un tanto especial, una tecnología alienígena, puede ser. Y que, la verdad, nos da como resultado un juego muy, muy interesante ambientado en este universo de Dystopian Age. Es un juego que publica Warcada de Estarios, una compañía afincada en Reino Unido. Y que, la verdad, ya ha tenido varias ediciones del juego y pienso yo que con un éxito bastante, bastante bueno. Hoy venimos a ver este Battlefield Set o este Crow Aerial Squadrons, ¿no? Más que un Battlefield Set, ya que este no es la caja clásica, ¿no? Que estamos pasando siempre, sino que, en este caso, en clave, ¿no? Para la facción de Crow, vamos a tener escuadrones aéreos, ¿vale? Así como habréis visto en algún otro vídeo o veréis pronto, ¿no? El de Zeppelin Battlefield Set, este es un poquito más pequeño, ¿vale? Pero sí que tenemos unas cosas bastante interesantes, ¿no? Pues para esta, para esta facción de Crow, ¿no? O sea que, muy bien. Ahora, como siempre, lo que vamos a hacer es cambiar de plano para que podáis ver esta caja, ¿no? Que os traigo hoy, en este caso Crow Aerial Squadrons, un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos a ver este Crow Aerial Squadrons. Vamos a ver qué es lo primero que contiene, ¿no? En esta primera, en este primer vistazo, ¿no? Y que, como veis, pues vamos a tener, pues muy bien, ¿no? Está una cajita que está muy bien. Vamos a tener estas dos de aquí, que van a ser estas Predire World Rotor, ¿eh? Que, pues bueno, van a ser dos naves bastante interesantes. Luego vamos, tenemos también, creo que son estas dos de aquí, ¿eh? Las Tintin Shackle Battle Rotor y, por último, cuatro Saxon Score Rotor, que son estas cuatro de aquí, si no estoy equivocado. Bueno, como os decía, unas naves, ¿no? Todo en clave aéreo, ¿no? Como bien nos dice el nombre de la caja, ¿no? De esta Battlefield, ¿no? Por decirle de alguna manera, aunque ya veis que son, pues como decimos, ¿no? Todos escuadrones aéreos para usar con Crow, ¿eh? Pues con esta facción, ¿eh? De la Reina Madre, ¿eh? Así que muy bien, muy interesante, muy chula. Y que pienso yo, pues que va a ser, pues un masjad para aquellos jugadores de Crow, ¿eh? Muy probablemente. Vamos a abrir la caja, que como os digo, esta caja se abre diferente. Es la primera caja que se abre, pues así, ¿no? Formato lateral. Esta ya está todo, ¿eh? De la parte de esta caja. Y vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a intentar mantener un orden lógico. Lo primero, como siempre, pues los pinchos, ¿no? Para elevar a estas naves. Las correspondientes bases de movimiento, ¿no? Para las 8, 9, 10, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con lo cual nos van a sobrar dos bases de movimiento. Supongo que son estas de aquí, ¿no? Porque estas dos vienen con las grandes y estas con las pequeñas, ¿eh? Nos sobrarán dos bases de estas. Y que, como siempre os digo, ¿no? En los vídeos ya veis texturizadas muy bien, ¿eh? Ya veis que así ya prácticamente representa el mar, ¿eh? Está muy bien. Porque vamos a pintarlas en blanco, azul o como queramos, ¿no? Pero yo siempre sugiero blanco, azul. Al blanco le damos un lavado azul. Al azul le damos un lavado negro. Y de esta manera representamos más picada el agua. Luego un pincel seco. Pues ya un poco ahí jugando cada uno con los gustos personales, ¿no? Vemos que las matrices que nos van a venir en esta caja van a ser dos matrices. Las dos son iguales. Ya veis que son dos matrices iguales. Pero bueno, vamos a ver... Voy a apartar esto un poco porque así es más fácil poder verla. Pero vamos a ver un poco qué es lo que... Cómo son, ¿no? Lo primero, pues ver esta parte de aquí, ¿no? Para ver el detalle, ¿no? Esta calidad a la que nos tiene acostumbrados en el diseño de sus naves Warcradle Estadios, ¿eh? Pues como siempre con diferentes opciones de armamento. Supongo que por ahí, pues, también habrán otras cositas. Aquí más opciones de armamento. Y, pues eso, ¿no? Mirad las cubiertas, ¿eh? Incluso, ¿eh? Qué detalle, ¿eh? Que son luego... Con unos lavaditos. Con una pintura de esta de tinta. Se pinta rapidísimo. Estas naves se pintan rapidísimo. Y quedan chulísimas, ¿eh? No por pintarlas rápidas. Quedan peor. Pero mirad, ¿eh? Mirad qué calidad, ¿eh? Son realmente espectaculares los modelos que nos traen, ¿no? En esta caja, ¿no? En este Crown Aerial Squadrons. Muy interesantes. Siempre, pues, todos los kits que nos vienen. Que siempre nos van a sobrar piezas. Porque, como tenemos diferentes opciones de montaje. En este caso, en esta caja, no hay opciones. Pero seguro que sobran piezas, ¿eh? De algún tipo de armamento. Porque las cajas de Warcadial Stadium están así, ¿sabes? Siempre, siempre sobra algo de material, ¿eh? Yo os digo, sin haber montado esta no puedo tampoco poner la mano en el fuego. Pero os diría, si no, al 100% casi, que seguro que sobran, ¿no? Algunas, algunas piececitas. Bueno, ya veis, ¿eh? Como os digo, esta es una matriz. Y la otra, esta de aquí, ¿eh? Que son iguales. Lo pongo aquí para que se vea más claro, ¿eh? Que son exactamente iguales. Y que, bueno, pues está bien, ¿no? Yo pienso que está muy bien esta caja. Porque, además, pues está exclusiva, ¿no? Para montar, ¿no? Escuadrones, ¿no? Y está muy bien. Vamos a ver un poco otra vez la imagen, ¿no? Para poder soñar, ¿no? Con estas miniaturas ya en la mesa. Y fijaos qué bonitas, ¿eh? Me encantan las ilustraciones, ¿eh? Los ilustradores de Dystopian Wars, ¿eh? Este juego de la compañía son muy chulas. Y ya veis, ¿eh? Las naves, una vez montadas, ¿no? Esta flota aérea es realmente impresionante. Da miedo, da miedo. Esta flotita aérea de Crown. En la cual, pues, vamos a disfrutar aquellos que jueguen Crown. Y a temer aquellos que jueguen contra ella. Así que, nada, tú. Muy bien. Me parece muy bien esta caja. Crow Aerial Squadrons para Crown. Y hasta aquí hemos llegado, pues, con este vídeo. Como siempre, vamos a sugeriros a aquellos que acabéis de aterrizar por primera vez al canal. Que os suscribáis. Que comentéis. Que le deis like al vídeo. Y a los más veteranos. A los que ya lleváis tiempo por el canal. Pues, como siempre, lo mismo, ¿no? Comentar, darle a like. Compartir con vuestros amigos, ¿eh? Con aquellos grupos de Facebook. De aquellos grupos de WhatsApp. Donde estéis, pues, con los más jugones, ¿no? De vuestro entorno. Y eso, ya sabéis que nos ayuda muchísimo, ¿no? A crecer y a crecer. Y a llegar a más gente con estos vídeos. Que al final, es la base de la sostenibilidad de este canal. Y de cualquier otro canal en YouTube. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.